La Universidad Industrial de Santander ha anunciado una nueva carrera en su sede Socorro. Se trata de la carrera de arquitectura bioclimática que estará enfocada en formar profesionales capacitados para mejorar y optimizar los procesos en diferentes regiones del país. Estamos muy contentos. El Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander, a través del Acuerdo número 320 del 2023, aprueba la creación del programa de arquitectura bioclimática para ser ofrecida acá en la sede Socorro de la Universidad Industrial de Santander. Será un programa completo que tiene una duración de ocho semestres académicos. Se realizará en el Campus Bicentenario, en el edificio del Caney. Y pues estamos muy contentos, en primer lugar, porque es el primer programa de arquitectura de una universidad pública al Departamento de Santander. La implementación de esta nueva carrera en la sede Socorro tiene como objetivo principal brindar a los estudiantes de la región una opción académica de calidad en el campo de la arquitectura. Además, se busca impulsar el desarrollo de la región a través de la formación de profesionales altamente calificados. También porque empezamos a hacer diferentes apuestas en temas de sostenibilidad ambiental, social, económica, en el uso racional de los recursos naturales, en el aporte que hace la Universidad Industrial de Santander a la construcción sostenible del país y a la formación de jóvenes que quieren incursionar en esta línea del sector de la construcción, como la arquitectura, como uno de los primeros escenarios importantes en la proyección de un proyecto, de cualquier tipo de proyecto urbanístico, de proyecto de infraestructura residencial, no residencial, que estamos nosotros conociendo desde que el hombre tiene su estado de sedentario y que ha desarrollado los diferentes países del mundo. Entonces, queremos en este momento hacer este aporte tan importante que está aprobado por el Consejo Académico de la Universidad y que ya empieza a hacer su curso para ser inscrito en el Ministerio de Educación Nacional para su correspondiente revisión y en espera, en caso de que obtengamos la obtención del registro calificado, de poder ofertarlo acá en la sede Socorro, como les digo, en programa completo en el Socorro. La arquitectura bioclimática, también conocida como arquitectura sostenible, es una disciplina que busca diseñar edificios y espacios urbanos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y medioambientales de cada lugar, con el objetivo de minimizar el impacto en el entorno y maximizar la eficiencia energética. Se espera que en un plazo de seis meses aproximadamente, los jóvenes interesados puedan acceder a este importante programa. El Ministerio de Educación Nacional tiene un plazo de seis meses para hacer un estudio, un proyecto educativo de los programas que presentamos las universidades. Esperamos que este tiempo es máximo, pero ojalá sea lo más pronto posible para poder hacer que nuestros jóvenes puedan acceder a esta posibilidad de educación superior tan importante acá en el municipio del Socorro. El programa académico que se impartirá en la sede de Socorro de la UIS, se ha diseñado para formar profesionales capaces de proyectar y construir edificaciones que aprovechen de manera inteligente los recursos naturales disponibles. El objeto de conocimiento de este programa de pregrado es la transformación y organización de espacios físicos mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la integración de sistemas eficientes de energías renovables y la creación de entornos confortables para los usuarios. Además, busca contribuir al desarrollo sostenible a nivel local, regional, nacional y global. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender en áreas como la teoría e historia de la arquitectura y el patrimonio, la representación y la expresión gráfica, la composición arquitectónica bioclimática, el estudio de los materiales y las tecnologías de construcción sostenible, la gerencia de proyectos arquitectónicos bioclimáticos y la formación integral, que es una característica de nuestro proyecto educativo institucional. La arquitectura bioclimática es una tendencia en constante crecimiento, ya que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de construir de manera sostenible y reducir el consumo de energía. La idea es que entre todos podamos hacer proyectos que tengan utilización racional de los recursos, preservación del medio ambiente y que siempre tengan un enfoque para contribuir al desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de hábitat, vivienda y calidad de vida de la población.